El circuito del autódromo Pedro Cofiño fue testigo de la segunda fecha de la Copa Yamaha, organizado por Deporte Motor, el pasado 28 de abril. Los pilotos apasionados por las carreras de moto velocidad acudieron al llamado sin importar la cilindrada y la marca de la motocicleta, ya que este evento es abierto para que participen todas las marcas de motos y de cualquier cilindrada. Este evento dio inicio con los entrenos del día viernes y sábado, mientras que el día domingo se realizó la competencia dividida en diferentes categorías. La adrenalina está en su punto máximo mientras nos preparamos para presenciar un espectáculo de velocidad, habilidad y pura pasión por las motos. Desde tempranas horas de la mañana, los motores rugieron con fuerza y los corazones de los aficionados latieron al ritmo de la emoción. La pista está lista, los pilotos están en posición y las categorías están definidas. ¡Es hora de comenzar! En la pantalla tenemos la categoría 125 centímetros cúbicos libre, que es la primera categoría en arrancar, donde los corredores desafían los límites de la velocidad con sus máquinas. Con un estruendoso rugido, los pilotos se lanzan desde la línea de partida, zigzagueando entre curvas cerradas y rectas largas. Cada maniobra es calculada, cada curva es dominada con destreza, mientras luchan por el primer lugar. Y la bandera cuadro los espera en la meta para recibir a los ganadores de esta emocionante competencia. Ahora los pilotos de la categoría 160 centímetros cúbicos G2, donde se presentan los valientes pilotos montando máquinas de 160 centímetros cúbicos, donde la velocidad es su aliada y la agilidad, su arma secreta. La pista se ilumina con el destello de los escapes, mientras los competidores se desafían entre sí, buscando cada oportunidad para adelantar y reclamar la gloria en el asfalto. Son dos kits de 5 vueltas cada uno, donde se definirán los que subirán a lo más alto del podio. Es el momento de los verdaderos titanes de las motocicletas. Con máquinas de 600 centímetros cúbicos y pilotos con un nivel de manejo intermedio y expertos, estos pilotos demuestran su habilidad y coraje en cada curva y recta. La batalla es intensa, con adelantamientos audaces y estrategias calculadas, mientras luchan por el dominio en la pista. Esta carrera quedará definida en dos kits de 8 vueltas cada uno. Ningún piloto quiere ceder su lugar para alcanzar la gran y esperada presea de oro. Ahora llega el turno de la categoría R3 Novatos, una categoría llena de emoción y promesas, donde los nuevos talentos se enfrentan en unas motocicletas de 300 centímetros cúbicos. Es una carrera de aprendizaje y determinación, donde cada vuelta es una oportunidad para mejorar y demostrar su valía en el mundo de las carreras de motos. Son dos kits de 7 vueltas cada uno, donde los tres más rápidos ya tienen un espacio en el podio. El rugido de los motores alcanza su punto máximo, con esta categoría de 1000 centímetros cúbicos, intermedio y expertos. Son dos kits de 8 vueltas cada uno. Aquí los pilotos más experimentados y valientes se enfrentan en un duelo de velocidad y habilidad. La pista tiembla bajo el poder de estas máquinas, mientras los competidores luchan por alcanzar la gloria en cada curva. La bandera cuadros ya está puesta sobre la línea de meta y se ondea para recibir a los tres primeros lugares. Otra oportunidad para los jóvenes talentos, demostrar su potencial en la pista. Con motocicletas de 600 centímetros cúbicos, estos pilotos novatos desafían los límites de su destreza y coraje, ansiosos por hacerse de un nombre en el mundo de las carreras de motos. Cada piloto entrega su mayor esfuerzo en la pista, desafiando los límites de la gravedad en cada curva. Nadie quiere ceder su lugar. Veamos estas impresionantes imágenes. La carrera llega a su final, recibiendo a los tres pilotos más rápidos de esta competencia. Vamos ahora con la categoría R3, novatos, intermedios y expertos. Una categoría emocionante donde la habilidad y la experiencia se encuentran en motocicletas de 300 centímetros cúbicos. Los pilotos navegan por la pista con precisión y determinación buscando cada ventaja para superar a sus rivales y reclamar la victoria. En dos hits de siete vueltas cada una, quedará definida esta emocionante competencia. Ahora vamos con la categoría 200 centímetros cúbicos libre G2. Una carrera emocionante donde la velocidad y la agilidad se combinan en motocicletas de 200 centímetros cúbicos. Los pilotos desafían los límites de la física mientras luchan por la supremacía en la pista, con cada curva y cada recta, llevándolos más cerca de la gloria. Esta competencia se desarrolla en dos hits de cinco vueltas cada uno. ¡Veamos quiénes son los ganadores! Ahora los pilotos de 160 centímetros cúbicos libre G1 se apoderan de la pista. En esta categoría la pasión por las motos se desata en motocicletas de 160 centímetros cúbicos. Los pilotos se lanzan a la pista con determinación y coraje, dispuestos a dejarlo todo en la búsqueda de la victoria final. Sin embargo, solo hay espacio para tres. Momento para la categoría 250 libre. Mostraron su destreza en la pista con habilidades que impresionaron a todos los espectadores. Los motores rugían mientras los corredores aceleraban hacia la línea de meta. La emoción era palpable en el aire y después de una emocionante carrera, el ganador fue declarado en la meta. Ahora la categoría 200 centímetros cúbicos libre G1 dice presente. Es la última categoría en emocionante jornada de carreras, donde los competidores enfrentan el desafío en máquinas de 200 centímetros cúbicos, con velocidad, habilidad y una dosis saludable de valentía. Estos pilotos demuestran por qué las carreras de motos son uno de los deportes más emocionantes del mundo. Con seis horas de pura acción y emoción desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el autódromo Pedro Cofiño en Guatemala fue testigo de un espectáculo inolvidable de velocidad y habilidad en dos ruedas. Los pilotos desafiaron los límites, los motores rugieron con fuerza y los aficionados vibraron con cada adelantamiento y cada derrape. Así concluye este emocionante día de carreras de motos en Guatemala. Hasta la próxima, cuando la pasión por las dos ruedas vuelva a encenderse en la pista. ¿Qué onda muchachas? ¿Cómo están? Mi nombre es, bueno, yo soy Chuyenmoto, estoy aquí en el autódromo Pedro Cofiño compitiendo en categoría intermedios 1000, soy el número 11, la verdad es que el evento ha estado bastante virguísimo ustedes, o sea, yo corrí la primera categoría, bueno, el primer hit, nos fue bastante bien, considero yo, y ahorita vamos a darle con todo. Para la próxima fecha tienen que estar por acá para ver todas las carreras. Parale. Buenas tardes, mi nombre es Norman Bea, corredor de la categoría 600 intermedio, logramos obtener tercer lugar, somos de Nicaragua y muy buen evento, bien organizado. ¿Qué tal amigos? Buenos días. Pues mi nombre es Losueces y Meet, soy piloto de R3, Yamaha R3, gracias a Dios nos trajimos el quinto lugar, pues el evento de hoy estuvo muy bonito, muy organizado, pues, para ser segunda vez en correr en categoría 300, nos trajimos el quinto lugar, gracias a Dios. Un saludo cardinalmente, buena televisión.